...bien, bien, bien... ...¿qué has estado haciendo estos días? ...porque ya estamos a mitad del mes... ...eh, pues en casa un poquito nada más y... ...pasándola bien porque ya quedan pocos días... ...gracias a Dios todo es bien, no hay problema... ...¿el ayuno con la familia? ...sí, con mis hijos, con mi hermana... ...y ahora que queda poquito, que... ...compran cosas, ropa y esa... ...de verdad que lo vivo muy muy bien... ...estupendo y contento, vamos... ...¿romper el ayuno con la familia? ...sí, lo hago con mi familia, sí, en mi casa... ...luego después voy a rezar en la mezquita ahí al lado... ...y de verdad que estamos muy muy contentos... ...¿cuál es la comida típica? ...pues eso es lo que llaman chibakia... ...no sé si lo conocéis... ...luego jarera, eso de lo primero... ...viene un poquito de pollo, pescado y... ...etcetera, etcétera... ...¿y eso todos los días? ...sí, casi todos los días vamos... ...salvo si nos vamos a la familia... ...a veces salimos fuera... ...pero digo a nadar, a nadar... ...para comer con la familia y todo... ...los abuelos y los niños siempre le echan de menos... ...muy bien, muy bien, demasiado bien... ...a mí Ramadán me encanta... ...Ramadán es un mes de paz, de armonía... ...es un mes en el que sabemos lo que sufren las personas... ...que no tienen comida, que no tienen bebida... ...y muy bien la verdad... ...y rompes el ayuno con la familia... ...sí, todos los días... ...y luego a la hora de rezar... ...vas a la mezquita o lo haces con él... ...sí, no, no, en la mezquita... ...sí, en la mezquita, a diario... ...la congregación de un rezo... ...con mucha gente en todas las mezquitas... ...entonces procuramos asistir a las mezquitas... ...siempre que se puede... ...muy bien, sí, muy bien... ...y rompes el ayuno con la familia... ...sí, con mis hijos... ...sí, con mis nietas, también... ...y luego a la hora de rezar... ...¿va a la mezquita o lo haces? ...yo rezo en mi casa, yo rezo en mi casa... ...porque tengo mis nietas pequeñas... ...no las puedo arrastrar conmigo... ...y yo hago todo en mi casa... ...¿cómo es eso de inculcarle a lo más pequeño... ...la tradición? ...sí, a ellos también les gusta... ...se preguntan también... ...tienen mucho interés para saber... ...y como yo hablo árabe... ...le enseño muchas cosas en árabe... ...lo vivo perfectamente bien... ...porque lo estoy haciendo muchos años... ...¿rompe el ayuno con su familia? ...sí, vengo de Tarragona... ...sabes, de Catalonia... ...vengo un periodo, por ejemplo, una semana... ...con mi familia... ...porque llevo muchos años haciéndolo fuera... ...y tengo una distancia corta... ...cinco o seis días... ...y luego volveré, pero... ...¿ha venido a pasar las fiestas con su familia... ...aquí en Melilla? ...sí, no en Melilla, en Nador, vivo... ...en Nador... ...¿qué tal con la comida? ...la comida perfectamente bien... ...mi madre es la que cocina... ...y yo soy cocinero... ...pero no cocino nada yo, eh... ...¿cuál es el dulce típico de Ramada? ...o sea, bueno, comida típica... ...la comida... ...lo fundamental es la jarrera, ¿sabes?... ...primero, porque ahí van todos los ingredientes... ...y como uno ya hace 17 horas... ...o 18 alrededor, ¿sabes?... ...porque... ...en mayo, en junio nos caen estas fichas... ...y los días son largos... ...por eso, ¿sabes?... ...hay que aguantar... ...paciencia... ...es la mitad de la fe, ¿entiendes?... ...la verdad que este año muy bien... ...mejor que otro año... ...¿por qué?... ...porque no hace tanta calor... ...como el otro año... ...y está la cosa más... ...más tranquila... ...y más fresquito... ...¿y a la hora de romper el ayuno... ...lo haces con tu familia?... ...sí, lo hago con mi familia, sí... ...¿y lo del rezo?... ...¿va a la mezquita... ...o sueles hacerlo en casa?... ...algunas veces voy a la mezquita... ...cuando no puedo, pues lo hago en casa... ...claro, como trabajo... ...y me levanto temprano... ...pues si no puedo ir a la mezquita... ...pues lo hago en casa... ...que lo mejor es hacerlo en la mezquita... ...¿y ahora que estamos más o menos... ...a mitad del mes?... ...sí, pues ya se adapta al cuerpo... ...como lleva... ...15 días, como dices... ...la mitad del mes... ...pues te adapta ya... ...bien, muy bien... ...la verdad que muy bien... ...muy bien... ...y... ...¿hacen la ruptura del ayuno... ...en familia... ...o en algún sitio?... ...¿cómo?... ...la ruptura del ayuno... ...¿cómo la hacen?... ...claro, con la familia... ...con la familia... ...¿y luego a la hora de rezar... ...lo hacen en casa... ...o van a la mezquita todos?... ...la mezquita... ...la mezquita... ...la mezquita... ...se realizamos en la mezquita... ...terminamos el desayuno... ...y nos vamos en la mezquita... ...pero de la mezquita... ...me jure... ...es ¿o van a la mezquita... ...la mezquita... ...es el que no me espan... ...bu que se fijara...